El pintor chiapaneco José Estrada se encuentra muy activo dando a conocer sus creaciones pictóricas de dibujo y pintura, ya que en los dos primeros meses del 2019 ha ignorado dos muestras, la primera en una cafetería al poniente de la ciudad y la segunda en el Museo del Café de Chiapas. Sobre la más reciente exposición, que fue abierta al público el día 21 de febrero, recibe el nombre de cotidianidad, debido a que el autor de las piezas estuvo desarrollando una investigación sobre los objetos que vemos a diario y que se vuelven parte del entorno del ser humano, como las cucharas, tenedores y otras imágenes abstractas que son cotidianas. Comenta que la mayoría de los cuadros conforman la muestra se iniciaron como proyectos, pero al ver que todos coincidían en cuanto al mensaje, empezó a desarrollar el tema de cotidianidad, luego de sentirse cada día más atraído por los objetos que acompañan la rutina diaria. La exposición Cotidianidad consta de 20 piezas entre dibujos y pinturas en diferentes formatos, los cuales fueron creados entre los años 2017, 2018 y 2019 y podrá verse en el Museo del Café hasta el mes de marzo. La entrada es completamente libre. Para Tebio de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Este domingo se entregaron en Los Ángeles unos Oscars muy repartidos con Green Book, Roma, Black Panther y Bohemian Rhapsody como las películas más galardonadas. Con Roma, México ganó su primer Oscar a Mejor Película de Hablando Inglesa en una gala en la que se habló mucho español. Green Book ganó el Oscar a Mejor Película de la noche que Cuarón obtuvo tres premios. El director de Roma también se llevó las estatuillas por Mejor Dirección, fotografía y película de habla extranjera. Olivia Colman, Mejor Actriz y Remy Malek, Mejor Actor. Consulta la lista completa de todos los ganadores de la 91 entrega en nuestra versión impresa. Para Tebio de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza.